Estamos en contacto con Marta Cohen, ella es patóloga y está en el Reino Unido. ¿Qué tal Marta, Matías? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien Marta, gracias por el contacto. Te escucho un poquito bajo. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto y te veo bien también. Bueno, a lo sumamente tendrás que repetir la pregunta. Dale, no hay problema, igual seguramente Javier en el control ya se está ocupando de eso. Bueno, Marta, estuviste reunida con la Ministra de Salud de Argentina, con Carla Bisotti, y entiendo que hiciste un planteo muy interesante porque es algo de lo que se viene hablando desde que empezó la pandemia y desde que se empezó con esta tarea, me refiero a los testeos, que es la baja cantidad que se hace en la Argentina. Un planteo que vos se lo haces ahora, pero que tiene mínimo un año en discusión. Sí. Bueno, yo en mis redes siempre he hablado de los tres pilares para la pandemia, que es la responsabilidad individual, los testeos masivos y la vacunación masiva. De paso te digo, mi Instagram es arroba drmartacoen, y ahí siempre lo he repetido. Entonces, cuando, bueno, fue un encuentro muy interesante con la Ministra y con Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, muy amigable, muy distendido. Bueno, charlamos un poco de todo, nos reímos, hablamos de cosas serias. También estaba la embajadora de Gran Bretaña en Reino Unido, en Argentina, que va a asumir en septiembre. El embajador argentino también estaba. Y, bueno, ahí hablamos, bueno, de las vacunas, que ya estaba llegando Moderna. Y en un momento dado yo dije, bueno, a mí lo que me parece que en Argentina hay que hacer más son más tests. Y la Ministra me dijo, estamos haciendo 100.000 por día. Y yo le dije, es que no es suficiente. Y, bueno, y ahí fue. Yo dije, no es suficiente, acá se están haciendo 1.200.000, y es una bola de nieve. Pero, bueno, eso el gobierno ya lo sabe, porque yo el año pasado, cuando en un momento, hice este mismo comentario, porque en realidad, yo esto de los tres pilares lo puse con mi hermana, lo diseñamos, ya te digo, hace un año. Va a ser mañana, mañana va a ser un año que se viralizó mi video sobre las vacunas. El día del amigo fue justamente. Y, bueno, en ese momento acuñamos esto. Ella me decía, ¿qué es lo más importante? Porque ella es comunicadora social. ¿Qué es lo más importante? Yo le decía, bueno, esto, esto y esto. Entonces, ahí le acuñamos el término de los tres pilares. Y fue mucha mi sorpresa cuando la semana pasada leo un artículo del British Medical Journal que dice, para combatir la pandemia, distanciamiento, testeos y vacunas. Y yo digo lo que yo siempre dije. Bueno, es lo que todos decimos, pero así dicho, como de esa manera, ¿no? Así que, bueno, fue muy interesante poder decirlo. Y que, bueno, no pasó nada. O sea, estuvo todo bien. Bueno, Marta. Y fue repetido, ah, iba a decir que hace un año, cuando yo viralicé, se viralizó ese video, a mí me habían llamado de algún medio en donde yo había dicho que había que hacer muchos testeos y que no se hacían en la Argentina testeos. Entonces, una de las cosas que yo dije fue, bueno, no hay posibilidades en Argentina. Y en ese momento a mí me llamó un ministro de la Nación Argentina y me dijo, sí, hay posibilidades, tenemos un Alconicet. Entonces, ahora en Argentina hay posibilidades, siempre hubo posibilidades, por lo menos científicas. Marta, 100.000 la Argentina, vos decís un millón y pico, la diferencia que hay incluso en cuanto a población, a volumen de población, es enorme. O sea, que es cero prácticamente lo de Argentina en comparación con el millón que vos decís. ¿Cuánto debería ser Argentina mínimo? Sí, perdón, sí. No te decía, ¿cuánto debería ser el mínimo Argentina? Bueno, acá hay 67 millones de habitantes, en Argentina hay 47. Yo estimulo que Argentina debería estar haciendo unos 600.000, por lo menos. Debería haber estado haciendo siempre unos 600.000. Acá, cuando había 2.000 casos, también se hacían 1.200.000 test, 1.100.000 test, y el índice de posibilidades era un 0,5%. Por suerte, por supuesto, muchos de estos test son test rápidos, pero como los provee el gobierno de manera gratuita, se suben la información de parte de quien los usa, positivo o negativo, a una red central del Servicio Nacional de Salud. Y eso suma los casos. Si son positivos, se hace una PCR. O hay veces, por ejemplo, mi hija vive en Londres, puede ser que tenga COVID, ayer fui y se hizo una PCR. O sea, si son sintomáticas, por ahí te vas a hacer directamente la PCR. Pero esos test regulares de testear a la población, muchos son test rápidos. Pero se proveen gratuitamente. Marta, en Reino Unido se hizo, creo que ayer fue, una fiesta marcando un poco el fin de todo lo que tiene que ver con la pandemia, confinamiento y demás. ¿Se postergó? ¿Se había postergado? ¿Se postergó? Porque había habido un pequeño... ¿No se postergó? ¿O se iba a postergar? No me acuerdo. Hoy es Freedom Day. Hoy se abrió Freedom Day. No hay más barbijos. Bueno, la gente los va a seguir usando, muchos, incluso yo, los vamos a seguir usando. No hay restricciones en los restaurantes, no hay restricciones en los gimnasios, se abren las discotecas, se abren los casinos, en los teatros. ¿Todo con total normalidad? Ya no hay restricciones de personas. Pero, fíjate que el Ministro de Salud, el Ministro de Salud del Secretario Nacional de Salud, tiene COVID, y tiene las dos dosis, y a razón de eso, el primer ministro británico que decretó el Freedom Day en contra de la opinión de la profesional de la salud, está en cuarentena, está aislado. Es una ironía. Es increíble. ¿No está bien el Freedom Day? ¿Vos de qué lado estás? ¿Que sí está bien el Freedom Day o vos preferirías? No, ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Si hay 50.000 casos y van en aumento. Claro. Si hay 700 internaciones diarias y van en aumento. Si hay 50 muertos por día y van en aumento. ¿Qué está bien para hacer? Estamos mal, pero liberamos. Claro. No nos va bien. Estamos mal, pero hacemos como que estamos bien. ¿Eh? Estamos mal, pero hacemos como que estamos bien. Exactamente. Y la gente, bueno, esa es una decisión económica, creo yo, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo mismo, yo te iba a relacionar la pregunta, en Italia, no recuerdo si en España, Israel fue uno de los países que más anunció, más promocionó el fin del barbijo, y le duró creo que dos o tres días nomás, porque está todo de vuelta a lo mismo. Exactamente. Fue en Holanda, pero, de cualquier manera, eso es como yo creo que va a ir funcionando de ahora en más el mundo, hasta que nos normalicemos. Los países que tienen un menor número de casos, y que tienen un número de rebajo, y que tienen muchos testeos, muchas vacunas, van a ir cerrando, y cuando aumenten los casos, de acuerdo a lo que digan los testigos, van a ir a abrir. Entonces va a ser una apertura y un cierre de acuerdo a cómo van los casos. ¿Y hasta cuándo, Marta? Yo estimo que va a ser por lo menos hasta fines del 2022. Ah, un año y medio nos queda todavía. Sí, porque el mundo no va a estar enteramente vacunado hasta fines del 2022. Claro. Se necesitan 14.000 millones de dosis de vacunas para empezar, se han dado 3.000 millones, de las cuales 1% solo en los países desarrollados, subdesarrollados, o sea, entre los que se encuentra Latinoamérica. Por lo tanto, hay que dar dos dosis, ya ahora estamos hablando de la tercera dosis, para los países desarrollados, a partir de septiembre se va a considerar la tercera dosis, así que hasta que todo el mundo no esté vacunado, la pandemia no termina, se podrá controlar con las vacunas, con los testigos y con eso de abrir y cerrar de acuerdo a cómo vaya modificándose la epidemiología el día a día, ¿no? Claro, ahí la única opción posible sería, supongamos, Inglaterra logra vacunar con las dos dosis a todo el mundo, no queda un ciudadano sin vacunar, y la única opción que le queda en ese sentido es cerrarse al mundo absolutamente para que no le entre nada, pero es un imposible total. Es un imposible y además en este momento, si bien hay pocos fallecimientos, 25% de los fallecimientos tienen las dos dosis. Claro, exacto, bien. Marta, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, cuídense. Gracias a vos. Chao, chao. Muy bien, Marta Cohen, patóloga argentina, residente en el Reino Unido.